Amigos que tal bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal de pescas El día de hoy estamos aquí en una presa de nuestro hermoso estado Zacatecas Y vamos a compartirles un nuevo arreglo que nunca he pescado aquí para el canal Y es el arreglo Moctezuma Un arreglo que me compartió hoy un seguidor y buen amigo en la página Se llama el Armando Valladares Nos explicó más o menos cómo se monta el arreglo Moctezuma Y la verdad que desde que me lo explicó se me hizo muy interesante Así es que hoy lo vamos a poner a prueba Ahorita les muestro que vamos a ocupar para montar este arreglo Vamos a hacer el montaje y vamos a hacer unos tiros a ver si logramos algunas capturas Amigos para este arreglo, el arreglo Moctezuma Vamos a ocupar dos señuelos de plástico Yo en este caso voy a usar el calquehook de Ranger Bates Y el perehualo en Watermelon Red de 4 pulgadas Vamos a ocupar un plomo de bala como para el arreglo Texas Un anzuelo, un anzuelo, yo uso White Gap como para montar un drop shot pequeño Y pues este señuelo ya trae un anzuelo I20, un White Gap también Y pues vamos al montaje Después el arreglo Moctezuma es un arreglo que lleva doble señuelo Aquí nos están brincando las lobinas a un lado Y lo primero que vamos a hacer es meter el anzuelo más pequeño Y le vamos a hacer un nudo palomar Lo vamos a dejar a unos 30 centímetros de la línea final, de la punta de nuestra línea Como si fuéramos a montar un drop shot El anzuelo pequeño quede apuntando hacia arriba Así como aquí, como si fuera un drop shot Y en nuestra línea final Vamos a poner el plomo de bala Como si fuéramos a montar un arreglo Texas El plomo de bala corredizo Nuestro anzuelo White Gap Como les digo, en este caso yo ya traigo montado un señuelo en este anzuelo Un caokehut Y a los arreglos como el Texas, el Freerick A mi me gusta hacerles el nudo clinch doble, el mejorado Así ya queda montado entonces nuestro arreglo Moctezuma Un arreglo Texas en el final de la línea Y un drop shot a unos 30 o 40 centímetros del otro señuelo Y aquí es donde le vamos a montar el perehualo Para el drop shot nada más es enterrar la pura cabeza del señuelo en el anzuelo Y así nos va a quedar nuestro arreglo Moctezuma Pues bien hermanos, vamos a hacer nuestros primeros tiros Con el arreglo Moctezuma Mi amigo que les menciono que me pasó este tip de este arreglo Armando Valladares me dijo que era muy recomendable ponerle señuelos floating Por ejemplo Seaman que tiene muy buena flotabilidad Estos señuelos que estoy usando Como el cauca hook de Ranger Bates es floating Le da muy buena acción al arreglo Texas Así es que vamos a ver si a las lobinas también les apetece Vamos a estar viendo en cual de los dos señuelos van a estar mordiendo Si en el perehualo que es el drop shot O en el cauca que es el Texas Ahí está Ahí está con el arreglo Moctezuma Mira en el perehualo En el perehualo Ahí está hermano Casi me quebra la caña Bueno hermanos, ahí está la primera Con el arreglo Moctezuma Y fue en el perehualo No fue en el cauque Si es cuenta porque si tocó la lancha Tocó la lancha y tocó dos cañas Casi quebra tu caña mam Otra eh En el perehualo Ahí está otra hermanos Y me quito el señuelo Me quito el perehualo Pero bueno Es la segunda Con el arreglo Moctezuma Ahorita le ponemos otro señuelito ahí Hermanos Los señuelos que estábamos usando Estaban un poco grandes Y estábamos teniendo piques Pero no lográbamos hacer el enganche Así es que tomé la decisión de poner Speed crowd Tanto en el anzuelo de la línea principal La línea final Como en la de drop shot A ver en cual de las dos En cual de los dos anzuelos Vamos a estar teniendo más piques Vamos a poner dos speed crowd Watermelon red Y a ver en cual pegamos más lovinillas Mira en el Texas Ahora en el de abajo Hermanos esta una más Esta se pegó en la línea de final Donde tenemos el plomo de bala En el arreglo Moctezuma Una numerita más Ahí se va Si ves que trae un anzuelo Completamente expuesto Ahí voy a sacar otra Acá Ah te pongo un popper man Tiene otra Ahí viene otra Una chiquita Una muy muy chiquita Pero ahora se pegó En el anzuelo Superior Vamos a llamarle anzuelo superior Y anzuelo inferior En el anzuelo superior Van tres que se pegan Y en el inferior Una nada más Bueno Llevamos cuatro capturas Con el arreglo Moctezuma Viene otra Viene otra Mira en el Texas En el inferior En el inferior En el inferior Ahí está hermanos Una más con el Moctezuma Arreglo Moctezuma No sé ni Ni por el nombre Me imagino que ese arreglo Es nacional Ahí se va Chulada Es lo bonita Ahí está Una más Una más En el de arriba No me ha tocado sacar De a dos A ver si se logra Sacar de a dos Con el Espérate chiquita Tranquila A ver si se logra Sacar de a dos Con el Arreglo Moctezuma Hermanos Pero ahí está Una más Una lobinita Decente Charalito Pero Pero no tan Charalito Está buena Vamos a liberarla Ay cabrona Ándale Ah caray Ah caray Esta que Traigo de a dos O que No Falaba durísimo Estoy asando El Moctezuma Estoy viendo Pepe Rick Ahí está Hermanos Una más Con el Moctezuma Chulada Van como Es como la séptima Captura Chulada 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 Gracias por ver el video